Este domingo y el lunes también por Hey Televisión, canal 56, declaro entre periodistas con el tema de la suplantación de la identidad. Eso que tanto nos preocupa porque nos están copiando los ojos, la voz, la boca, nuestros movimientos, el cuerpo, la cabeza, nuestra firma, todo y es preocupante. También estaremos hablando del terrorismo que no para, el origen, las consecuencias y esos grupos organizados que planifican y trabajan para destruir el mundo. Increíble y tendremos como siempre nuestros storytelling y gajes del oficio. No se lo pierda este domingo por Hey Televisión, canal 56. No se lo pierda este domingo por Hey Televisión.